Hola que tal amigos de YouTube, como están? Espero se encuentren muy muy bien, bienvenidos de vuelta para los que no me conocen, mi nombre es Alberto y el día de hoy vamos a estar viendo una comparativa entre YouTube Music y Spotify en el 2020 Así que bueno, antes de empezar este video quiero aclarar un par de cosas La primera es que digamos que el script que tengo redactado ya para este video, pues lo hice hace un par de semanas Entonces ya cambiaron un par de cosas y de hecho si fueron exactamente dos cosas las que se solucionaron de esta comparativa Ya que dos puntos negativos digamos que mencionaba sobre YouTube Music, digamos que medianamente se solucionaron Ya que uno de los puntos negativos que yo mencionaba era que la propia aplicación tenía un diseño digamos un poco hasta cierto punto tonto Ya que tenía algunas funciones medio ocultas y el diseño no me parecía lo demasiado bonito que debería de ser Entonces ese era un punto que ya lo actualizaron, ya está la nueva versión de la aplicación para la versión de teléfonos La versión web sigue totalmente igual Y el otro punto era que pues en YouTube Music no contamos con una aplicación como tal para el escritorio Que también ya se medio solucionó con un par de ajustes por ahí Que de hecho ya le hice un video y se los voy a dejar por aquí arriba en la descripción Entonces, arriba perdón y en la descripción Entonces estos puntos ya se solucionaron Así que me voy a pasar con algunos otros que todavía tengo Que digamos que son como quejas o puntos a favor que tiene Spotify Pero de igual manera también te voy a comentar no solo pues por qué utilizo yo Spotify en vez de YouTube Music Sino también te voy a comentar los puntos positivos que tiene esta otra plataforma de YouTube Por si es que estás buscando digamos esa comparativa que te ayude a decidir pues qué servicio contratar Pues para que esta sea la mejor guía que tú puedas tener Así que dicho lo anterior ahora sí comencemos con la comparativa Como te dije en un inicio te voy a mencionar primero por qué yo utilizo Spotify Y por qué pienso que es mejor que YouTube Music Así que comencemos hablando de que no tiene sincronización entre dispositivos Y a qué me refiero con esto Que por ejemplo en Spotify puedo estar escuchando música por ejemplo en mi tablet, en mi celular Y si quiero pues escucharla en unos mejores altavoces Por ejemplo en los de mi computadora Pues simplemente selecciono mi dispositivo de reproducción Y de esa manera tan sencilla ya voy a poder estar manejando como si fuera mi celular o mi tablet Como si fuera un control remoto de mi computadora Entonces también por ejemplo si estoy escuchando música en mi computadora Por alguna razón quiero bajar a la planta baja de mi casa Y quiero seguir escuchando la música pero me voy a tardar en la parte de abajo Pues simplemente le doy ahí que se reproduzca en el celular Y de esa manera tan sencilla no tengo que preocuparme Porque la computadora se quede reproduciendo la música O porque tengo que volver a acomodar la parte de la canción en la que iba Entonces eso es algo, un punto que la verdad da mucha comodidad Y si les soy sincero digamos que este es el punto más crucial Por el cual no me he cambiado completamente a YouTube Music Entonces en el momento en el que tengan esta integración tan buena como lo tiene Spotify Entre dispositivos La verdad es que no voy a dudar ni un segundo para cambiarme en YouTube Music O a YouTube Music mejor dicho Otro punto que puede parecer un tanto estúpido para algunos Pero para mi no tanto Es digamos los añadidos que tiene cada aplicación En Spotify por ejemplo tenemos lo que son exclusivas Con los artistas hacen videos especiales que se muestran A veces dentro de la propia aplicación como en la lista de recomendados O en la lista de éxitos Te sale como una pequeña introducción al disco Que significa cada canción De igual manera con las letras de Genius Pues te explican un poquito más a fondo lo que es Pues la letra de cada canción Esto puede parecer un punto positivo y negativo lo de Genius Ya que muchas personas simplemente quieren ver las letras Y esto es un punto a favor de YouTube Music Porque cuentan con las letras como tal Pero la verdad me parece que a YouTube Music le falta un poquito de creatividad En cada una de las cosas Me parece que deberían de tener como más exclusivas o cosas interesantes Ya que muchos artistas pues estrenan de manera exclusiva Durante un par de horas o incluso días Sus álbums los estrenan únicamente en YouTube Music Ya lo he visto con un par de artistas Entonces considero que le hace falta un poquito de creatividad A esta plataforma para que pueda crecer mucho más Y que les permita llamar más la atención Otro punto que puede ser crucial para muchos usuarios que estén viendo este video Es que pues YouTube Music no es compatible con el asistente de Alexa Con las bocinas inteligentes que puede ser el Echo Dot O algunas otras bocinas Entonces esto es un punto muy muy en contra de este servicio Ya que no podrás controlar tu música con tu dispositivo inteligente Si puedes hacerlo con el Google Home Mini O algunas otras bocinas compatibles con Google Assistant Pero con Alexa me parece que si había una forma de hacerlo Pero si no estoy mal ya no funciona bien Es cosa de que tú lo investigues Pero hasta donde yo sé no es compatible Si estoy equivocado pues déjamelo en los comentarios Para que ayudes a la gente que tenga Alexa Y pues quiera utilizar el servicio de YouTube Music Entonces un punto muy en contra Si es que tú quieres escuchar música Controlarla con tu asistente de Amazon Y pues tienes contratado el servicio de YouTube Music El siguiente punto también puede parecer un tanto tonto Pero la verdad es que una vez que utilizas Spotify Como que si lo extrañas en YouTube Music Y es digamos la organización y la personalización Que te da para administrar tus playlists Ya que en Spotify puedes hacer carpetas De las listas de reproducción O sea te permite llevar la organización un paso más adelante Además que por ejemplo si tú creas una lista de reproducción Te permite personalizar lo que es el cover De la lista de la playlist en sí Cosa que te permite hacer que la lista se sienta Digamos un poco más personal Que se vea más personalizada Pues de hecho yo creo que ese es el objetivo principal Entonces digamos que tú quieres hacer una playlist Que se va haciendo famosa Pues tú puedes ponerle la portada con alguna información extra O simplemente la quieres dejar que se vea bonita En Spotify, en YouTube Music perdón No puedes hacer eso Ya que simplemente te permite cambiar el nombre Como les digo son a veces cosas muy simples Muy tontas Pero que la verdad a mí me agregan bastante Sobre todo porque a mí me gusta hacer las portadas Para mis playlists Para que no se vean tan feas Con esos cuadritos por ahí De las distintas canciones que salen por ahí random Y como les digo también El apartado de la organización Ya que por ejemplo en Spotify Sigo bastantes listas de reproducción De música para estudiar o para relajarse Entonces puedo aglomerarlas todas Dentro de una carpeta Y en YouTube Music no me queda alternativa Más que tenerlas por ahí regadas Entonces se hace un proceso un poquito más caótico No tanto como para decidir si comprar Adquirir un servicio u otro Pero la verdad Esto es algo que a mí me gustaría Que YouTube Music implementara en un futuro Ok y una vez que hablamos de los puntos positivos Que tiene Spotify en contra de YouTube Music Ahora les voy a hablar de las ventajas Que tiene este último servicio Para la mayoría de los usuarios Entonces comencemos hablando de la ventaja Digamos principal Que es la alternación entre videos y canciones De una manera muy sencilla En Spotify sí que se pueden ver Algunos fragmentos de los videos Que los artistas escogen De fondo mientras reproduces la canción Pero no es el video oficial No es el video completo Y la verdad es que Con las últimas actualizaciones YouTube ha mejorado bastante Este cambio entre los distintos formatos Que puede ser la canción o el video Ya que se realiza un cambio Pues bastante fluido Y te pone exactamente en la parte que ibas De la canción en el video y viceversa Entonces esto es una característica muy única Y la verdad que creo que a mucha gente Le puede gustar Por las características que tienen Por ejemplo Los videos Que a lo mejor sale cierta parte modificada O cualquier razón que sea Pues tienes el video disponible De una manera muy sencilla El siguiente punto Es que cuentas con una librería Mucho más grande de canciones Porque pues obviamente En YouTube se suben Por ejemplo lo que son Covers Música digamos independiente Que no puede llegar a lo mejor Spotify o Apple Music A grandes disqueras Y también tenemos lo que son Remixes O remix Muchos remix El punto es que tenemos canciones Que son pues más variadas Que ya sea por una razón u otra No pueden estar en grandes plataformas Entonces aquí tenemos Una librería mucho más grande De canciones para poder escuchar Y como les digo Pues básicamente en todas estas canciones Contamos con la opción De ver el video O de escuchar simplemente la canción El siguiente punto Es bastante entendible Bastante fácil de deducir Y es que pues va a tener Una mejor integración O una mayor digamos También integración Con distintos dispositivos O servicios Como lo podría hacer Con las propias bocinas Inteligentes de Google Esto es un punto Que es bastante evidente Mencionándote lo anterior De que Alexa no es compatible Con YouTube Music Y es que si estás planeando En adquirir Un asistente inteligente Una bocina inteligente Para tu hogar Para crear digamos Esta domótica Y ya tienes el servicio De YouTube Pues te recomiendo Obviamente que utilices El de Google O si es que ya tienes El Google Home Mini Por ejemplo Y piensas en adquirir Un servicio de streaming De música Pues como te dije Te recomiendo Mucho más que utilices YouTube Music Ya que pues en Google Si tienes la integración De Spotify Y de YouTube Pero pues la verdad Es que entre los propios Servicios de Google Suele haber una mejor Interacción Y unos procesos Digamos un poco más fluidos El siguiente punto a favor De YouTube Music Es que tiene muy buenas Recomendaciones La verdad me gustan Bastante las playlists Que hace Y con esta última Actualización De la aplicación La verdad es que Mejoraron mucho El sistema de recomendaciones Sobre todo también Si en los ajustes Pues tú seleccionas Los artistas Que más te gustan Te van a salir Aún mejores recomendaciones La verdad Las playlists Están muy buenas Y me gusta mucho Esta opción De que te hace Una playlist Que puedes descargar Para que la tengas Ahí ya lista Sin preocuparte de nada Y esto también Nos lleva a otro punto Y es que Tanto las recomendaciones Son muy buenas Entonces Esto se complementa Con las notificaciones Y es que Por ejemplo Spotify No te notifica Cuando hay O cuando un artista Subió una nueva canción Simplemente a veces A veces Te sale al inicio Que se subió un nuevo álbum O un nuevo single Pero no te va a decir Mientras estás Por ejemplo En Facebook Ey mira El artista favorito Que tienes aquí agregado Subió una nueva canción Sin embargo YouTube Music Si que lo hace Y la verdad Esto me ha gustado mucho Ya que me permite Estar al día Con mis artistas favoritos Si es que por ejemplo No los sigo En las redes sociales Que de hecho Pues no suelo seguir A los artistas Por Twitter O por Instagram Entonces Esto es una herramienta Que puede parecer Muy simple Y muy tonta De nuevo Para algunos Pero son Estas pequeñas cositas Lo que mejoran mucho La experiencia de usuario Así que bueno Ya te di los puntos a favor Y los puntos en contra De cada uno De estos servicios Y realmente te digo Simplemente Por estos dos puntos De que No es compatible YouTube Music Con Alexa Y que no existe Una interacción Pues bastante sólida De hecho Ninguna interacción Entre los dispositivos Que están reproduciendo Multimedia Son las únicas razones Por las que yo sigo En Spotify Pero si a ti No te interesa mucho esto Si no has utilizado Spotify antes Pues sin ningún problema Puedes disfrutar De YouTube Music Ya que la verdad Es un gran servicio Como te dije Cuenta con una gran variedad De canciones Una librería más amplia Aunque eso sí Me parece que en algunas ocasiones La calidad de Spotify Sí que es un poquito mejor Pero en general Si no te importan Estos puntos que te mencioné Que son los que me afectan a mí Sobre la integración Con dispositivos Y con Alexa La verdad es que yo te recomiendo Definitivamente YouTube Music O en este caso YouTube Premium Ya que te ofrece Bastantes beneficios Sobre todo si adquieres Un plan familiar Pues se te hace un poquito Más fácil el pagar Ya que te ofrece YouTube sin anuncios Las exclusivas de YouTube Y aparte te van a dar YouTube Music Entonces Esta sería mi recomendación Espero que te haya servido Y que te haya servido También este video Con estos puntos Que hayas aprendido Algo de lo que te mencioné Y pues Te decidas por el servicio Que más te conviene Así que si fue así Pues te recomendaría Que me dejaras un buen like Un comentario Y que lo compartas Con tus amigos Así que sin nada más que decir Me despido Mi nombre es Alberto Para el canal de Albert Tech Y nos vemos en la próxima Un abrazo y un saludo a todos Y adiós Un abrazo y un saludo a todos